Iglesia Fidencista Cristiana AR, Asociación Religiosa Y nuestro jerarca, el señor Ariel González López de la Fuente, te invita a celebrar las fiestas patronales fidencistas de nuestro señor San José, este marzo de 2024 en Esquinazo, Nuevo León, iniciando el viernes 15 de marzo y concluyendo el día 20 de marzo. Tendrán grandes celebraciones con entrega de flores, penitencias, danzas, música y el festejo principal al señor San José, celebrando misas fidencistas y graduaciones de la Escuela Fidencista de Mejora Continua, profesor Eleodoro González Valdez. El día 18 de marzo, a las 12 de la medianoche, se darán las tradicionales mañanitas, llegando hasta la tumba de Niño Fidencista. Todas las misiones y materias le ofrecerán a nuestro señor San José, flores, música y alabanza. El día 19 de marzo, habrá una gran celebración de nuestra Iglesia Cristiana en el foro del Niño Fidencista. Sus materias y ministros celebrantes esperan contar con su grata presencia. Esquinazo, Nuevo León, se llenará de luz este 19 de marzo, con las fiestas patronales fidencistas a nuestro señor San José y el Niño Fidencio. La Iglesia Fidencista Cristiana, nuestro jerarca Ariel González López de la Fuente y Fidencio Cíntora Constantino, los esperan con los brazos abiertos. Bienvenidos sean todos hermanos fidencistas.